¡Suscríbete al canal! Y va a ser así para tratar de parar los pies también, yo creo, un poco a la Kalista, ¿no? Sí, está bastante bien. Va a ser bueno contestar rápidamente Jun, también lo consigue empujar, lo consigue levantar. Y de momento parece ser que no va a ocurrir nada más. O sí, porque Razor podría entrar por la espalda. ¡Es buena la cara de CC que hace Perk! ¡Se ha equivocado! ¿Qué ha hecho? ¡Se ha equivocado! ¡Se ha tirado a melee de Humanoity de Blitzkrank! Está vaqueando a la Otylus y no le ha pillado el gancho, diría de milagro. No, la verdad es que no ha sido finalmente así, pero Razor se va a llevar este primer monstruo detrás de la Bodling. Y fíjate, Bunder haciendo proxy farming entre Torreta Tier 2 y Torreta Tier 3. Al final, Udyr, sobre todo si tienes algo de info del jungla rival, que no sé en este caso, ahora sí han visto a Razor. Udyr es completamente gratis. ¿Se la va a jugar Jancos? No creo, ¿no? No, pero de hecho espérate porque Jun tiene flash. Se está moviendo incluso Bunder con esas oleadas que ha puseado previamente. Tiene una pequeña ventana, incluso el teleportar para volver si hace falta. Sí, vamos a ver, porque van a buscar el dive. Jun no tiene flash y creo que esto es un aliado absoluto. A ver qué se inventa. Jun de momento, que va a levantar a Razor. Está tanqueando. ¿Quién? Flaket. Esto es un poco raro. Noa no ha muerto. ¿Qué están haciendo? Flashea Noa. ¡Qué ha hecho Team Eretix! Noa va a morir o no. Noa que va a caer la kill es para Bunder. Jun que puede morir también a continuación. Flashea Yankos. Ha fallado la bandera. Aparece Humanoid con los cohetes. El gancho al aire. Dios santo de mi vida. Pero ¿qué estoy viendo? No es la Superliga Segunda. Es la leg. Me están diciendo. Humanoid, flashea Melee. Va a sacar la kill. Pero esto es una aliada. Una aliada de Team Eretix. Gorda, gorda, gorda. Flaket, que tenía las canales de corrupción, no las ha utilizado. En la jugada anterior y ahora podrían salir problemas. Hoy la definitiva es muy buena. Cuidado con Flaket. Se va a morir. Flaket no puede hacer nada. La kill es para Noa. Y esto sí que es liada. Porque recorta diferencia a Kalista. Consigue la kill que necesitaba. El dragón está disponible. El primer ha sido para Fnatic. Hay paquete. Y el segundo que puede ser para Team Eretix. Hay paquete de Gimanoid que está volviendo a pie o volando, mejor dicho, a la mid lane. Y van a intentar entrar por la calle inferior. Está ya bastante debilitado el dragón, así que no sé si gana tiempo. No, van a llegar demasiado tarde. Así que este mostró neutral que se marcha para Team Eretix. Y si colocamos la igualdad también en el mar. Y quiere sacar la segunda. Vamos a ver si lo puede conseguir. El paquete que lo podría tirar Humanoid a la calle central. Y lo va a hacer. ¿Para qué? Pues básicamente para cortar el camino. El problema es que Perkz ahora sí que va a hacer absolutamente todo. Se acaba flasheando. Se puede morir Perkz. Y el cohete que es bueno de Humanoid. Pues por confiarse se acaba metiendo en la boca de los. Pues sí, la verdad. Va a aguantar mucho más. Por eso también ha toado por el Leandri como primer ítem para tratar de bajarse un poquito más rápido a los tanques. Esta vez sí que en esta partida flasheando solo vamos a tener tres Kevins. Ahora ya las matemáticas no dan. Antes Razo lo ha iniciado, pero ha visto que estaba buscando una jugada a los Eretix abajo. Y ha explotado a la calle inferior para intentar responder precisamente con ese intento de dive que no ha salido. Porque Junio creo que está aplicando su propia mentalidad de esquivar. Él piensa que le van a esquivar las almas en el G2 que no funcionó, pero con Senna les iba muy bien. Lo hacían la maravilla. Sí, sí. Para muchos hacían la mejor escena del mundo. Que fue de hecho más o menos cuando salió el campeón. Sí, la verdad es que hicieron incluso combos muy bonitos de ver. Con el Sion de empujar el W y tal. Se lo curraban bastante. Sí, la verdad. Era Reckless. Con Miki. Con Miki, sí, exactamente. Miki también ha sido mucho inventar siempre. Sí, verdad. Hacían buena pareja, pero ese G2 fue raro, cuanto menos. No se lo intuye yo creo, pero Bunder aquí, o sí que se lo intuye, me temo que está en un problema. Quiere pusear rápidamente. Vamos a ver qué tal este intento de dive. Se come todo. Pues muy sencillo. Qué bien ejecutado, sí señor. Y espérate porque van a ser dos placas, salvo que alguien diga lo contrario. Llega con todo Razor. Lo empotra, salen las larvillas, salen los Kevins y van a sacar dos torretas en la Toblin el equipo de Fnatic. Acaba de romper un poquito el mapa a ver si puede responder Team Enetics porque están intentando moverse hacia la zona, pero puntos en la definitiva. Y a nivel proporcional con el resto de los campeones quizás su punto más potente. Les están viendo. Nooo, Perkovic, Luquita, ay, 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 liado en absoluto. Cuidado con Razor, van a cazar aquí a Kai Sergiun también incluso, que se abalanzaba rápidamente sobre Jankos. Cuidado porque podría buscar el gancho que viene, flash, flash por flash. Flaket que llega. Y no se hizo un triple doble porque los compañeros estaban un poquito fallones, como Perks en esta partida, que a ver si puede hacer algo en la consecución de este heraldo. De momento se ha quedado en bot, intentando tomar el control de la oleada, pero está Razor por la zona, como baje mucho más, se lo acaba llevando. Vamos a ver, porque como tú bien dices, va a ser un 50-50, está llegando Noa, llega también el teleport, mucho cuidado porque los Tobliners no se mueven o sí. Vamos a ver por qué llega todo el mundo, Jankos, en problemas llega el cataclismo, se va a acabar muriendo Jankos antes, la kill es para Noa, que viene el equilibrador, Dios santo la Valkinia, el paquetón del viejo es una barbaridad. Humanoid que se lleva la vida de Perks, se lleva también precisamente la de Nautilus y esto que va a ser prácticamente el clavo que le faltaba a Fnatic para ahora, así que sí, tomar aún más se hacía falta. Que está haciendo los deberes a tiempo. Es cierto que muchas veces está el MMS en Europa, pero es cierto que con Humanoid siempre ocurre, ¿no? Es que de Humanoid nadie puede decir lo contrario porque es verdad, es que el tío llega a los playbots y vemos su mejor versión, hay Dios santo, Kaiser con el anclazo al muro, se va a acabar muriendo porque aparece Humanoid, la kill es para Razor, hay acción entre Oskarini y Perks, se va a acabar muriendo porque Quinta vez, 0-5 es el marcador de Luka Perkovic en el día de hoy, 0-5-0. No ha hecho absolutamente nada, se muere de nuevo y esto que ahora sí que sí, si aún era complicado. No, la verdad es que es bastante extraño, ¿no? Como tú bien dices la sensación de Eretz, que creo que se la van a jugar quizás al Lazor, ¿no? O sea, si la tienes que jugar, coin flip, pues oye, a ver si puede robar Jankos el Lazor de alguna manera, ganar tiempo. Pero hay tanta diferencia que yo no sé si se puede remontar esta partida. Toda la visión, no está viendo nada, pero es que el Lazor ya lo ha empezado, Fanatic. Están viendo la botlane porque está Wunder, que tendrá que utilizar el teleporte en algún momento si lo quieren pelear, pero es que es imposible penetrar esta zona, ganchito y lo van a matar. Se va a acabar muriendo, no ha aguantado nada, kill para Morin, muy sencillo, 4 contra 5 para Team Eretz y esto que va a ser Lazor gratuito. Es que no lo puedes jugar, sinceramente. Hay dos porteros de discoteca ahí parándote, Oscar Inín, Jung, incluso Hummelin se puede quedar con la movilidad que tiene. ¿Vas a perder una torreta? Sí, se van a cobrar un botín, también. La diferencia sigue siendo de más de 10.000 de oro me ha llegado, así que te da completamente igual. Solo falta que lo consiga hacer Fanatic. Lo está pensando cuando he visto la vara, lo del velo, pero ahora te lo cuento, parece que Kaiser se va a morir. Sí, otra vez Kaiser, otra vez Cazado y otra vez Muerto. 0-4, cuidado. ¡Ay, Dios santo, Perks! ¡Ay, Dios santo, Perks! No ha tenido ni que gastar el flash. ¡Ay, Dios santo, vaya partida! Bueno, pues sí, yo creo que él ya sabe que... Yo creo que ha dicho, como no me puedo comprar el sombrero, pues ¿qué voy a hacer? El gancho es bueno, se va a acabar muriendo precisamente, Perks. 0-6-0. Madre del amor hermoso. Vaya partidita del Croata y qué buen gancho de Jung otra vez. Que ha aprovechado que no estaba el velo disponible, porque además se lo pueden quitar con relativa facilidad, ¿no? Con uno de esos cohetes que a la torreta de la calle central va a caer también la de voz, pero quiere forzar de Eveletics. Sí, mucho cuidado aquí, ¿eh? Porque quiere terminar la partida de Jung, que se va a acabar muriéndole aquí. Les para Flak, que es la segunda submarcador y puede sacar la tercera. Cuidado con Razor, se queda totalmente expuesto. Esta que va a ser para Janko. Shutdown, que se va a llevar el polaco. Ese dragón que sería alma de nube para el conjunto de Fnatic, pero te dirían que incluso lo pueden pelear. Vamos a ver, hemos hecho cuidado porque empieza a bajar muy rápido, ¿eh? 4.000 de vida, Eveletics, que se quiere llevar el botín y se lo van a llevar. Ojo, porque quieren bajar la diferencia en el marcador de oro, pero pinta bastante complicado. Se flashea a Kaisers, viene ahora que ganas de corrupción, van a matar a Humanoid. Ojo con esto, shutdown de 1.000 de oro, que se lleva Bunder. Se ve fuerte el equipo español, se ve fuerte el equipo de Team Eveletics. Fnatic, cuidado porque han recortado. Bueno, otra aliada. Entra Janko si te lo roba, ¿eh? Está preparado, cuidado con Jun. El anclazo es bueno sobre Janko. Se entra con el combo de la bandera, acaba siendo volatilizado. Bien, ahora de nuevo el equipo de Fnatic, 5 contra 4. Problemas Kaisers ahora, Dios santo, el creador es muy bueno. Kaisers en problemas, se va a acabar muriendo. La kill es para Oscar Inís, acaba muriendo Razor debajo de la torreta. ¿Quién está tanqueando ahora? No le está haciendo nadie porque le acaban de derribar. Y es una jugada buena de nuevo para los chicos de Naranje. Es un 2 por 1. Quieren tirar el primer inhibidor en el encuentro. Y lo van a hacer tras casi media hora de partida, a pesar de que la partida estaba siendo muy controlada, muy dominada por el equipo de Oscar y de Iván. Va a tirar este doble inhibidor. Se echa para atrás los chicos de Fnatic. Viene Bunder con ganas, tiene teleport. Vamos a ver si quiere forzar algo más. Y el paquete, cuidado ahora el gancho de Jun. No es muy bueno, pero se hace inmune. Se va a acabar muriendo. ¿Hasta dónde se va Razor? Quieren matar al tetón. Gasta el cataclismo. Viene ahora Janko Razor que es inmortal. Va a terminar la partida aquí Fnatic. Le sale absolutamente todo. Va a morir Perks. Siete muertes en esta partida. Ha sido un 5 por 0. Se reía Bunder porque sabía que no podía hacer nada. Espectacular el equipo de Fnatic. Superamos el Ecuador de la última jornada de la LEC con victoria para el equipo de Fnatic que va a dormir y que va a terminar por delante que Team Eretics en esta fase regular. Han terminado un poco más de lo previsto. Han jugado un poco...